El gobierno de Veracruz, por medio de la Agencia Estatal de Energía, firmó un convenio con la empresa Maja Consulting Group y el Instituto Tecnológico de Boca del Río para desarrollar una planta de energía osmótica. Ana María Macías, directora de la empresa, explicó que el convenio se firmó hace un mes. Se trataría de la primera planta que genere energía limpia e ininterrumpida. Actualmente, la empresa está apoyando con la inversión de investigación y desarrollo. El gobierno de Veracruz respalda con trámites, servicios e investigaciones y el instituto está haciendo también labores de investigación, colaborando con jóvenes becados. La inversión, junto a privada y pública, es de 200 millones de dólares, aproximadamente, además de que se cumplen los objetivos de la Organización de las Naciones Unidas en la materia. Actualmente, se evalúa si podría estar en Coatzacoalcos, Pánuco o la región del Papaluapan. Sería la primera planta de energía limpia e ininterrumpible en Latinoamérica. Ana María Macías dijo que los trabajos podrían comenzar el próximo año y estaría lista para operar hasta 2025, generando fuentes de empleo y desarrollo económico para Veracruz. Informó para Radio Bemba, Veracruz, César Orozco.